Me dicen que tenga cuidado con lo que ella escriba Cuando muera no sé si voy para abajo o para arriba Voy a hacerme el millón que tenga que dar la vida Voy a seguirle hasta que Dios decida Voy a seguirle hasta que Dios decida Que mucho se dice de mí, casi todo es falso Ustedes roncando con destro y yo con su jeva chingando descalzo Me dicen conejo no seas egoísta, no te dañes Les digo primero yo, segundo yo como cáñez Si tú conoces mi voz, el jefe de jefe go boss Y como en Miami Rick Ross Si me oye esto haciendo no es que tengo tos Es que en la guagua siempre prendió más de dos Yo no voy a la iglesia, pero conmigo siempre anda Dios Dime quiénes son, si tienen corazón, no por lo menos razón pa' hablar de mí Dime quiénes son, si tienen corazón, no por lo menos razón pa' hablar de mí ¿Por qué? Me importa un carajo Se van a morir, se van a morir hablando de mí Soy el tres de los six, el dándole un pegate al 23 Hablen lo que quieran cabrones, finbles No es que sea vicioso, es que sufro de estrés Yo soy Bobby Fischer y este es ajedrez Tirense en todos a la vez Que al que me toque lo crucifican al revés En las buenas to' el mundo, en las malas desierto Mi favor es que no me han devuelto Yo solo confío en los chavos, por ello yo invierto No hacerme rico antes de muerto Los sueños se cumplen sin sueños despierto Les meto diez años Y como estos después me convierto Me importa un carajo No hablen de mí, no hablen de mí, no hablen de mí 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 Me dicen que tenga cuidado con lo que yo escriba Como ahora no sé si voy para abajo o para arriba Voy a ser un millón que tenga que darle vida Voy a seguirlo hasta que yo te sida Voy a seguirlo hasta que yo te sida